Creo que en general hicimos un gran partido contra, bueno, todos sabemos lo que significa el rival este, la jerarquía que tiene, tanto individual como grupal. Creo que hicimos un partido, como dijiste vos, y nos faltó un poco, tres cuartos de cancha, la definición. Tuvimos dos o tres situaciones claras de gol. Y bueno, nos encontramos con que no pudimos definirlas y nos quedamos con sabor amargo por el resultado, pero contento porque el equipo está mostrando muestras de carácter, está mostrando otra idea, otra cosa en campo se ve, y creo que es el camino. Creo que es el camino, segundo partido consecutivo que tenemos que dar con cero, y eso es fundamental para empezar a competir, y creo que a partir de ahí nos vamos a empezar a ser muy fuertes.